Mis queridos y mis queridas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el trabajo y la familia? Yo sé, yo sé, yo sé. A veces no es fácil, todos tenemos nuestras propias luchas, siempre lo he dicho, pero si ustedes están teniendo un mal día hasta el momento, ha llegado la hora de que se tomen un té, o se tomen una cervecita, un vinito, lo que necesiten para relajarse, porque miren, el camino de la vida es muy corto y aunque a veces no tenemos todo en nuestras manos para solucionarlo, pues ni modo, estamos aquí, no tenemos otra opción, como yo siempre digo, estamos todos en el mismo barco, como quien dice, a todos nos toca, y pues hagámoslo. Y justamente lo digo por este tema que viene a continuación y es que estamos en una crisis en el mundo literal, una crisis en muchos aspectos. Yo creo que de verdad, de verdad las cosas están difíciles en lo económico, en lo social, en lo emocional, en muchos, muchos, muchos temas, y justamente el título de este video es Los 5 países latinos con la peor devaluación del dólar en el 2022. Yo me imagino, no sé nada. Ustedes saben que yo nunca veo los videos antes, justamente esa es la idea, verlos aquí con ustedes y reaccionar desde una manera muy honesta. Yo no quiero ser negativa y amo Colombia, tierra querida, pero lastimosamente los gobiernos que hemos tenido durante tantos años llenos de corrupción, lo único que nos han hecho es dejarnos en deuda, nos han desangrado, y creería yo que Colombia puede estar en este top 5 de los países que más se ha devaluado el peso. La inflación está brutal. Y bueno, vamos a ver si me lo encuentro o no dentro de los nombres de los países que van a nombrar. Como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan al video original, se suscriban y dejen su like, y dejen su amor al igual que lo expresen también por estos lares. Ustedes ya saben, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Sin más, ha llegado la hora de que le hagamos. A lo que vinimos, vamos, a lo que te truje, trencha. Así es, ¿no? Hagámosle. Así terminarán nuestras devaluaciones para el 2022. Bendito poder. Inversionistas, banqueros y empresarios han estado discutiendo las posibilidades de una próxima recesión durante meses. Ahora, el Banco Mundial, la principal institución de crédito internacional del planeta, se une al coro de estas declaraciones y advierte que algo aún peor podría estar en el horizonte. Y es que en Estados Unidos, el fantasma de una recesión que arrastre y se lleve consigo el crecimiento global, está cada vez más presente. Con ello, en consideraciones y según data de la BBC News, te presentamos los 5 países latinos con peores devaluaciones del dólar en 2022. Así que sin más, comencemos. Y después del sombrío periodo del 2020 con la economía mexicana sufriendo su recesión más pronunciada en décadas, el peso, su moneda oficial, se mantuvo bastante estable frente al dólar estadounidense durante 2021, pero aún así terminó el año con una caída de alrededor del 3%. Y es que la pérdida de impulso económico en la segunda mitad de ese año y un repunte de la inflación a 7.4%, la más alta desde el 2000, fueron increíblemente negativos para la economía mexicana y su moneda. En consideraciones, el Banco de México elevó las tasas de interés para contrarrestar las presiones inflacionarias, mientras que las remesas desde Estados Unidos continuaron marcando nuevos récords, llegando a casi 47 mil millones de dólares en noviembre del 2021. Sí, México, a diferencia de muchos otros mercados emergentes, no se endeudó para respaldar la economía durante los cierres del 2020 y evitó aumentar la deuda pública a niveles que pudieran comprometer sus calificaciones crediticias. En ese sentido, el país no vio grandes turbulencias en el mercado cambiario. Sin embargo, durante 2022 y como parte del desplome global, la moneda mexicana ha presenciado grandes subidas y bajadas, con una devaluación que se estima para mitad de año en más del 1.5%, cotizándose en 20.38 pesos por dólar. ¿Mexicanos creen que viene algo peor que esto? Les leo. Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia, muchos se preguntaron si el dólar comenzaría a subir en relación al peso colombiano debido a las preocupaciones económicas que planteó el candidato izquierdista en algunos círculos. Y, al menos en el corto plazo, esos pronósticos parecen cumplirse. Y es que a principios de julio del 2022, el dólar cotizaba 4.352.6 pesos colombianos, un salto desde casi 11% desde los 3.905 a mitad de junio del 2022. Y más allá del impacto de las elecciones, la apreciación del dólar en Colombia no es solo un fenómeno de los últimos meses. Y es que con la volatilidad, este ha mantenido una tendencia alcista desde al menos abril del 2018, con registros récords observándose incluso en 2014. Y a mediados de ese año, según el Banco de la República, el dólar comenzó a apreciarse en todo el mundo en un contexto de caída de los precios del crudo. Y Colombia, cuyas exportaciones de petróleo son muy importantes, no fue la excepción. Por lo que en el contexto mundial de alta inflación y falta de recursos e interrupciones en la cadena de suministro por la guerra de Rusia en Ucrania, la devaluación del peso colombiano es una realidad, posicionándose en una caída del 9.23% durante todo 2022. ¿Colombianos cómo miran su futuro económico? Quiero leer tus impresiones en los comentarios con un menústa al video. La caída de la moneda de Chile y la inflación galopante en esa nación están poniendo a prueba los sistemas económicos y financieros del gigante andino del cobre y complicando los planes del presidente Gabriel Boric para financiar ambiciosos planes sociales. Así, durante junio del 2022, el peso chileno se desplomó más de un 15%, alcanzando brevemente los mil pesos por dólar por primera vez en la historia. La inflación anual, por su parte, tocó el 12.5% en junio, siendo la más alta en casi tres décadas. Y es que, en una entrevista con Reuters, el ministro de Finanzas declaró que el modelo del país orientado al mercado y el tipo de cambio de flotación libre significaban que, si bien la moneda podría ser más volátil, esto no reflejaba necesariamente tensiones más amplias. Claro, el Banco Central de Chile también trató de calmar los temores sobre un peso más débil, afirmando que no representa un daño significativo para el sistema financiero, puesto que el país es capaz de absorber estos impactos. De cualquier manera, la desaceleración de la demanda de China sobre el cobre ha ayudado a empeorar todo este escenario, con el peso chileno siendo, en momentos particulares del 2022, la moneda que más perdió valor en el mundo, dejando así un acumulado total en los primeros seis meses del año de un 11.5% en devaluación. Chilenos, ¿qué opinan de esta situación? ¿Cómo miran su futuro económico con su nuevo presidente? ¿Están de acuerdo con las medidas? Eso en los comentarios, claro, con un like al video. Venezuela comenzó a experimentar una inflación en continua e interrumpida en 1983, con tasas de dos dígitos, siendo empujada a una hiperinflación durante la segunda parte de la década del 2010, con el país derrumbándose definitivamente en 2014 en medio de la fluctuación de los precios mundiales del petróleo. Actualmente, la inflación en esta nación se ha desacelerado significativamente gracias a la dolarización y a pesar de que sigue siendo una de las más altas del mundo, se destaca que en gran parte de esta relativa estabilidad económica se debe al alza del precio de los hidrocarburos en 2022. Y fuera de este contexto y de esta transformación financiera, muchos indicadores aún ubican al bolívar venezolano como la moneda más débil del mundo con algunos de los tipos de cambio más altos, pero es imposible confirmar este hito dada la ausencia de data oficial. Y tras casi tres años con el dólar dominando y pese a los anuncios del régimen sobre el crecimiento general, la moneda de Venezuela se ha devaluado un 17% frente al dólar durante los primeros seis meses del 2022, cotizándose en más de 5.55 bolívares. Amigos de Venezuela, ¿están viendo la luz al final del túnel? ¿O es una situación pasajera? ¿Qué opinan de su economía actual? Los leo en los comentarios. En Argentina sería una obviedad decir que esta nación tiene una relación patológica con la inflación, teniendo el historial más deprimente del hemisferio occidental. Y es que después de la hiperinflación en 1989, una paridad monetaria durante la década de 1990 frenó los aumentos de precios hasta que se dispararon nuevamente en 2002 y desde entonces la inflación ha sido el principal problema macroeconómico del país. Esta, que anteriormente rondaba el 50% anual, se prevé que alcance el 70% en 2022, lo que representa un gran desafío para la coalición peronista encabezada por el presidente Alberto Fernández. Y es que este escenario inflacionario desafiante y la depreciación persistente del peso están impactando la vida cotidiana de los argentinos de varias maneras. Y el último ejemplo es como las personas en el norte del país, particularmente la Quiaca, una ciudad ubicada cerca de Bolivia en la provincia de Jujuy. Están comprando pesos bolivianos para proteger su poder adquisitivo en lugar por optar por la moneda nacional o dólares estadounidenses. Así, hoy un dólar equivale a casi 270 pesos, con el motivo de esta tremenda devaluación, una de las peores del planeta y la peor de toda América Latina, resumiéndose en una sola cosa, la falta de confianza en sus gobernantes. Pues claro, de los 28 ministros de economía que hubo desde 1983, solo 4 superaron los mil días de gestión, con el más reciente renunciando a principios de julio del 2022. Así, se estima que durante el 2022, la moneda oficial de Argentina se haya devaluado en un estimado del 19%. Argentinos, están sorprendidos con ubicarse en el primer lugar. ¿Qué opinan de su situación? ¿Tiene salvación la golpeada economía que viven? O sin duda, esto será siempre así. No lo sé, déjame todo eso en los comentarios. Y claro, con un me gusta al video que no dejaré de pedirlo. Y compártelo en tus redes sociales, para que otras personas conozcan la situación de la devaluación en América Latina. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero, en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos. Oh, hacen parte del mismo canal de Bendito Extranjero. O sea, Bendito Poder, pero relacionado con Bendito Extranjero. Ya conocía yo este canal, sí había visto un par de videos de ellos. Bueno, repito que el tema de, pues, la inflación y de la crisis es difícil en todo el mundo. Es bien difícil en todo el mundo. Obviamente los países que mejor han estado parados durante el pasado, pues, haz de cuenta que no les va a dar tan duro como versus otros países que han sido fuertemente azotados por la corrupción, fuertemente azotados por el saqueamiento y la privatización y todos estos temas. Entonces, estoy segura de que no solamente tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad. Yo siento que si bien viene cierto la pandemia, obviamente nos ha afectado a todos en gran medida. es algo que iba a pasar. La pandemia lo que hizo fue acelerar los procesos de muchas cosas, pero ya hay un historial muy grande de todas las falencias que se han venido haciendo en los gobiernos en los años anteriores. Es que no crean ustedes que el resultado y la situación actual de todos los países es simplemente por las decisiones que tomaron los dirigentes en la mañana. No, estos son las consecuencias y los resultados de lo que han venido haciendo durante muchísimos años gobiernos anteriores y que hoy se empiezan a ver las consecuencias de toda esa corrupción y de todo lo que robaban. Entonces, no es simplemente decir ¡Ay, qué presidente llegó hace tres días! O ¡Ay, qué presidente está allí! Sino es simplemente las consecuencias y el desencadenamiento de todo lo que ha venido sucediendo en estos países. Repito, no es lo mismo que una crisis económica, una pandemia o una guerra venga a un país que está bien situado económicamente versus otro que pues ha tenido falencias y que ha desafortunadamente sufrido de la corrupción. Se me apagó la luz, espérenme en un momentito. Esta luz está loca. Yo no sé por qué se apaga de vez en cuando. ¡Ay, qué pasó, qué pasó! Yo no sé por qué el fantasma nos está apagando la luz. Esto me pasó también el otra vez y no sé por qué como que de un momento a otro se apaga. Pero bueno, es que si ven que tengo que poner el aro aquí atrás y si no, no me verían ustedes porque solo con la luz de arriba no se ve nada. Volviendo al tema, pues sí, es una consecuencia. O sea, hagan de cuenta que ustedes son empleados, ustedes van a ser contratados y son empleados de... o son jefes de una empresa. Bien sea que usted es supervisor o usted es el jefe, usted dice, bueno, de hoy en adelante las cosas van a cambiar, se van a hacer de una mejor manera, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero usted quiera o no, así esté cumpliendo el trabajo de hoy día en el presente, quiera o no, usted tiene que lidiar con el miércolero que le dejaron antes. Quiera o no, usted tiene que solucionar los problemas que estaban antes. Esto no es como que, ah no, yo soy nuevo, llegué hoy, ya no me importa lo que pasó. No, pues soluciona y sigue para adelante con tus buenos planes. Pero es la consecuencia de lo que se han venido haciendo en estos países de los malos gobiernos. Así usted intenta hacer las cosas bien, pues le toca sí o sí tener las consecuencias de lo que han hecho en el pasado. Entonces, por ejemplo, el quinto país que mencionaron ahí, México. México en esos momentos tiene un buen presidente. Un presidente que no endeudó su país con todo y pandemia, pero que bien o mal, miren lo que han hecho por tantos 40 y punta de años que han gobernado mal, que quieren que la solución esté en los siguientes tres días. Pues no, o sea, es un proceso. Ahora, con el tema de Colombia, que están diciendo, Ay, que justamente porque Gustavo Petro ganó, entonces el dólar está subiendo y está bajando el valor del peso colombiano. No, repito, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque no se preocupaban y no se preguntaban qué estaban haciendo los gobiernos, sobre todo del uribismo por tantos años en el poder, de cómo exprimieron, robaron, saquearon y mataron a su pueblo. Entonces no tiene nada que ver, repito. Obviamente hay un cambio de un presidente todavía que ni siquiera se ha posesionado, porque Petro todavía ni siquiera se ha posesionado y ya le están echando la culpa. Ahora sí van a decir que todos los problemas que tiene Colombia, que antes era un paraíso terrenal, ahora se van a ver porque justamente está gobernando Gustavo Petro. Ok. No, no, esa no es la principal razón. Obviamente sí hay una desestabilidad en que va a haber un cambio de gobierno y está relacionado con esto. Pero está relacionado más bien con el tema de que antes, justamente, antes no, todavía, hasta que no llegue Petro a hacer algo diferente, los grandes empresarios no pagan impuestos, la privatización de muchísimas compañías, obviamente compañías principalmente estadounidenses, porque pues Colombia es el patio trasero de Estados Unidos y estoy hablando de los estadounidenses que gobiernan, no estoy hablando de la gente de la pie que está igual que yo aquí, viviendo en el mismo sistema, sino estoy hablando de los que lideran, de los que toman las decisiones importantes. Después hablaban de Chile y pues de verdad que no conozco mucho de su historia a nivel política y social y por último hablaban de Argentina, ¿no? Lo que sí les puedo ver y lo que sí les puedo decir y quiero preguntárselos a ustedes, ¿qué vieron en común en estos cinco países que mencionaron con mayores porcentajes de inflación? ¿Qué vieron en común antes de que yo lo diga? Sí, señores, que todos tienen o van a empezar, lo digo por Colombia porque no se ha posicionado, a gobernar o tiene gobernantes de izquierda y siento que en este aspecto este vídeo sí está un poquito inclinado hacia ese lado decir, ah, no, le faltó decirlo solamente, que justamente porque estaban gobernados por izquierda o iban a ser gobernados por izquierda como en el caso de Colombia, pues estaban teniendo los mayores porcentajes de inflación, no necesariamente. Lo que pasa es que también está habiendo un cambio para Latinoamérica en ese aspecto y a los grandes inversores no les gusta la idea, no les gusta la idea de que la gente empiece a cuestionarse, de que la gente luche por sus derechos, de que la gente luche por sus recursos, de que la gente se pronuncie contra la corrupción que han habido por tantos años, eso no le conviene a las compañías inversoras porque saben que ya no van a poder seguir haciendo de las suyas como lo han venido haciendo y que no van a poder seguir ahí tranquilitos en su burbujita con todos los beneficios que tienen aprovechándose de los recursos de los países y de la mano de obra barata de la gente y de la no participación política, bueno, todos estos temas porque entre la gente más dormidita esté para ellos mejor, ¿verdad? Pero cuando hay gobiernos de izquierda, cuando la gente empieza a participar, a la gente empieza a despertar, ellos no les gusta, entonces eso genera una desestabilización económica. Pero eso no significa que entonces porque estos países están siendo gobernados por izquierda, entonces van por un mal camino. Ustedes quieren saber los países que de verdad si son de primer mundo, los países que de verdad si viven en condiciones de vida realmente buenas en Europa, por ejemplo, estos países por allá de verdad donde sí se vive una buena educación y una buena calidad de vida, estos países son de izquierda y estos países lograron llegar a esos puntos después de pronunciarse, después de luchar, después de alzar su voz y decir, esperen, mijos, aquí las condiciones están mal y tenemos que poner la cuestión más igualitaria para todos. Créanme y tengan la plena seguridad que en un país gobernado por un grupo pequeño de elitistas conservadores, las cosas no van a cambiar y no van a ser mejores para todos o que nos ha mostrado la historia en dónde estamos por lo que han hecho este grupo de personas que solamente se benefician ellos y su grupito pequeño y venden los recursos y privatizan todas las compañías en nuestros países, en Latinoamérica. Es que es sencillo, compare, vea el pasado y ahí sí me vienen a decir, ah, es que es así o es que es así o es de la otra manera. Entonces, en mi humilde opinión, porque yo no soy ni economista, ni política, ni geopolítica, ni politóloga, ni de la más. Hablo desde lo que he podido experimentar cuando viví en Colombia, como crecí, en las condiciones que crecí, donde había muchas necesidades, de muchísimas cosas, en donde vivo en este momento en un país como Estados Unidos, donde también estamos al borde de una recesión económica, donde la situación no está fácil, también por todas las guerras que han generado, especialmente en Rusia y en Ucrania y todo este tema energético, ¿no? Son muchas otras cosas que habrían que ver, pero sí me imaginé que Colombia iba a estar ahí en la lista y lo estuvo. Así que ustedes cuéntenme qué opinan, qué piensan de esta lista y de todos estos temas de la inflación que nos han afectado a todos. ¿Comparten de una u otra manera mi opinión o qué opinan ustedes y qué piensan? Yo también siempre estoy muy abierta a aprender de los comentarios que ustedes tengan justamente para eso es este espacio. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video, que quieran apoyarme, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.